Buenas semanas, señoras y buenas putas. Ahorita estaba en la clínica, pusieron suero, debe ser. Bueno, me dieron que es por no dormir. No es nada grave, pero estoy bien. Aquí lo que importa es mi mamá. Gracias a todos. Le regalaste un Lamborghini a tu novia. Eso me casó ojo rojo cuando vi la cuenta. ¿Fue una sola o estás pagando mensualmente? Cuando vi la cuenta, yo pagó mensualmente. Oye, te dicen los business managers que no es negocio saldar un carro. Entonces, ¿cómo yo voy a ser un tipo de saldar un carro? Yo puedo saldar un carro, muerte de la risa. Eso no es nada para mí. Pero pierde valor. Entonces, no es inteligente hacerlo de esa manera. No es inteligente. Después lo queremos cambiar. No vale la pena. O si te lo roban. Yo salgo de una casa, una tierra que va así. Yo salgo de un reloj que yo sé que no se va a desvalorar. Pero un carro es una lata, papi. ¿Qué pasa contigo? ¿Uno puede tener favoritos en un EP de uno mismo? Seguro. ¿Cuál es tu favorito? La Jaula Perfecta. En verdad, a mí me gusta La Jaula Perfecta. Y me gusta mucho esa, la de Con la Rose. Sí, sí, me gusta muchísimo. Esa fue la primera que se hizo viral. En verdad, a mí me gusta La Jaula Perfecta. La de Con la Rose. Desde mis ojos. Me gusta Mesero. Me gusta la pieza. Ah, ok. ¿Cuál falta? Yo creo que son todas casi. Ah, pues son todas. ¿Por qué no hay una canción que se llame Toda? La Nube Ante también es una de las primeras que la gente le encantó muchísimo. Sí, esa me gusta también, bien calmo. Esa es la primerita que yo subí a las redes. Y la gente le encantó. Ok, me están pidiendo Mesero. Es la vellonera. ¡Vellonera! ¡Mesero! Es esa que tú le metes la moneda y esa que después reproduces el mesero. Ya activé la vellonera. Espérate. Venimos ahí a petición popular. ¿Quieren escuchar Mesero? ¿Mesero? ¿O La Jaula Perfecta? ¿La nena de antes? La Jaula me encanta, la verdad. La Jaula es... ¿La Jaula? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por mí? Me encanta demasiado. La Jaula Perfecta, ¿entiendes? Quiero estar trancado contigo, mami. No me importa. Tú eres la Jaula Perfecta, mami. ¡Guau! El internet me está fallando, vi. ¿Está bien? ¿Está todo bien? No, el internet está bien, vi. Me veo bien. Te ves bien, vi. ¿Dónde tú estás? Que ese internet está corriendo bien. No es por el internet, ¿te entiendes? Habliste de Jaina. ¿Cómo así, vi? ¿Pero en Jaina el internet funciona? ¿En Jaina es que funciona el internet? ¿Aquí funciona el internet, loco? Ahí está Jota diciendo que no le mienta al público. ¡Por Dios! Estrella fugaz. ¿Cuál es esa estrella fugaz? ¿Ese no es estrella fugaz? Claro que sí. No le discuta al público, vi. ¿Estrella fugaz? Esa es la de la Rose. Ah, pero esa no se llama Estrella fugaz. ¿Y cómo es? Oh, un saludito al maestro Luis Valga, que está aquí con nosotros. Ey, ey. La grande leyenda de aquí. ¿Así es que se llama Estrella fugaz? Veanlo, que yo estoy bien atrás. No, Estrella fugaz es. Seguro que yo te la he invitado y tú tienes el proyecto completo, pero Estrella fugaz que se llama. Sí, Estrella fugaz se llama. Ah, pues Estrella fugaz. Estrella fugaz es de mí, esa es de las que me gusta hoy. Bien cabrón. Buenafar. Estrella fugaz. Esta mujer alcée. Este es del juego. El cual se llama Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Estrella fugaz. Gracias por ver el video